Vamos a hablar de tres que están trending, créanme. La primera es la dieta keto. Rapidito, Sabrina, ¿qué es la dieta keto? La dieta keto, doctor, es la dieta en la cual uno quiere que el cuerpo produzca los ketones y básicamente consiste de alta grasa y alta proteína. Cuando el cuerpo a los tres días reconoce que no va a haber más carbohidratos, entonces el cuerpo empieza a utilizar su propia masa muscular y su propia grasa para quemar energía. Entonces, ¿cosas buenas y cosas malas de la dieta keto? Bueno, si hacen la keto, la recomendación es que usen grasas saludables, que no usen grasas saturadas y que usen las proteínas magras. Como por ejemplo un pollo o una carne que no tenga mucha grasa, porque lo que no quieres es una dieta alta que te pueda causar enfermedades cardiovasculares. O sea que quieres mantener la grasa lo más saludable posible y la proteína lo más saludable posible. Y es buen punto, Sabrina, porque hay gente que dice, no, yo sigo una dieta keto, pero entonces se comen el chorizo español, el chorizo argentino. Eso no va. Chicharrón. Entonces, es lo que me preocupa a mí de la dieta keto, que puede aumentar de repente el riesgo cardiovascular y si es demasiada proteína también hace que los riñones trabajen de más. Y estreñimiento y falta algunas veces de también tener esa glucosa para poder hacer ejercicio. O sea que tienen que manejar con los carbohidratos saludables también, para que tengan energía. Y ahí están viendo las desventajas, la poca energía, problemas cardiovasculares, dolores de cabeza. Dolores de cabeza, poco sueño, porque le da esa ansiedad antes de acostarse a dormir. Seguimos aquí con esta dieta que se conoce como la paleo. ¿En qué consiste? Esta es una dieta que viene la idea de los tiempos prehistóricos, que todo lo que se va a consumir sea de los granos. De los cavernícolas. Exactamente, del caveman. Entonces, si no se puede consumir porque lo pudiste agarrar, por ejemplo, como el animal, o por ejemplo, lo pudiste agarrar de una mata, entonces no te lo vas a comer. Así que eso quiere decir que todo lo que venga en caja no es la dieta paleo. Las nueces, los frijoles. Los frijoles ellos también tratan de evitar porque piensan que en esos tiempos no había la cosecha de frijoles. Pero el aguacate, las grasas saludables, los berries, los huevos también se permiten. Una dieta básicamente alta en proteínas, alta en buenas grasas y bajo otra vez en carbohidratos. Similar un poco entonces a la keto, ¿cuáles son las desventajas? Me imagino que igual, ¿no? Van a hacer lo mismo, o sea, alguna falta de vitaminas, especialmente la vitamina D y el calcio, porque ellos no permiten nada del consumo de ese grupo de la leche. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí con esto que es más allá de una dieta, es un estilo de vida y es el estilo de vida vegano. ¿A qué se refiere? Este grupo de alimentos lo usan muchas personas por el hecho de que no quieren afectar el medio ambiente, consumiendo animales, por cuestiones religiosas y también muchos de nuestros milenios, como estamos viendo, la utilizan porque realmente lo que quieren es una dieta que no tenga nada de las cosas malas. Entonces se enfocan en esto que viene siendo verduras, vegetales, los carbohidratos saludables, como la papa dulce, pero nada de animal, si es un huevo, si es queso, nada lácteos, simplemente vegano, o sea, quiere decir plantas y verduras. Tiene sus beneficios porque sí te puede ayudar a bajar el colesterol, sí te puede ayudar a perder peso, pero tienes que hacerla bien con una persona... Y es una dieta desde el punto de vista cardiovascular también muy buena por todos los antioxidantes que tienen, te puede ayudar a bajar el colesterol malo, cosas que puede tener, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja puede ser una falta de vitamina B, falta de vitaminas en total, todas las B, pero el B complejo, el hierro. Entonces puede tener una persona que si no la sabe hacer bien hecha, puede terminar anémico, puede terminar rompiendo su masa muscular, o sea, que tiene que sustituir proteína, sea vegetal, proteína vegetal, o de alguna forma hacer como unas sustituciones. Siempre una vitamina es muy importante cuando están haciendo una dieta vegana. Muchísimas gracias, Sabrina. Y yo les voy a... ya ustedes lo saben que la dieta que va a estar trendeando en el 2019 es el Mojito Diet, que viene por ahí. Muchísimas... A esa te la voy a hacer yo, estamos tremendo Mojito. ¡Gracias!